Bien, bueno gente, buen día, bueno, buen día, buenas tardes. Llegamos a, creo que conmigo, bueno, casi de la materia, la última clase de TDA. Vamos a ver el TDA grafos. Yo, como siempre, estoy con un café, así que acá tanto pausa para tomar un poquito. Bueno, ya tuvimos un poquito de repaso con Lucas y hoy vamos a ver, a empezar a ver, porque creo que hay una clase más donde vamos a ver recorridos y demás, pero el último TDA de la materia que es el TDA grafos. Vamos a arrancar antes de empezar, bueno, esto es una ayudita porque ustedes saben que a mí generalmente me gusta hacerles la pregunta de qué es para ustedes. Previamente nosotros habíamos visto en su momento un árbol binario de búsqueda que tiene esta forma y agregándole una pequeña flecha más, que obviamente no tiene sentido para lo que sería un árbol binario de búsqueda, la podría yo transformar en una especie de grafo. Podría llegar a ser un mutante de árbol binario de búsqueda. ¿Qué podría hacer? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien alguna vez escuchó el concepto de grafo? Si hicieron matemática discreta, si es que siguen el plan, o como opcional por lo menos, capaz saben, porque ya a esta altura deben haber visto grafos. Es muy matemática la noción de grafo, pero se aplica en un montonazo de cosas. De hecho, es un TDA muy útil. ¿Alguien escuchó algo una vez hablar en grafo? ¿No está más en el plan? Qué cagada. Bueno. En los juegos se aplican grafos, sí, pero no solo en los juegos. O sea, en un montón de cosas se aplican grafos. ¿Alguien alguna vez escuchó hablar de la palabra grafo? ¿De lo que es un grafo? Aunque sea una noción básica, chicos, ¿eh? O vértices unidos, sí, va a haber, como en varias otras TDAs que nosotros estuvimos viendo, tenemos vértices y tenemos, digamos, las flechas que los unen, que ahora van a tener un nombre en particular, pero sí. Es un resolvedor de laberintos, dice Eduardo, para encontrar el camino más cómodo hacia la sialida meta. Una de las aplicaciones que tienen los grafos es poder resolver un camino y poder llegar a una meta. No es la única, pero es un problema que se suele utilizar grafos para tanto resolver caminos como también para guiar. ¿Alguien más quiere saber, quiere arriesgar algo? ¿Alguien escuchó alguna vez algo más de un grafo? Bueno, seguimos de largo entonces. Bueno, ¿qué es un grafo? A ver, yo les voy a dar la noción matemática y de hecho creo que este es el TDA que más nociones teóricas vamos a tener que tener en cuenta antes de empezar a trabajar con grafos o antes de tocar un grafo. Algunas de ellas no es que las vamos a utilizar per se en la materia para algo en particular, pero como esto es más una noción matemática que una noción informática, y ustedes conocen los matemáticos, a ellos les gusta definir casi que todo el universo que rodea a una cosa antes de definir una cosa. En matemática, un grafo es un par ordenado G igual de E, donde B es el conjunto de vértices y E es el conjunto de aristas. ¿Qué es un vértice? Yo los voy a representar en particular acá como los puntos amarillos, pero digamos que van a ser los nodos en su mundo, digamos en el mundo informático, y las aristas esta vez van a tener una cierta entidad, o sea, las aristas que van a ser las flechas o las líneas violetas que están uniendo a todos los vértices, o a distintos vértices, un par de vértices, van a tener una entidad. Vieron que en árbol de búsqueda binario, por ejemplo, o en cualquier tipo de árbol, nosotros lo que serían las aristas que unen a distintos nodos las representamos como puntero. Bueno, acá no van a ser del todo solamente un puntero, pero si bien van a apuntar o van a unir a dos cosas, vamos a ver que tienen un poco más de información que solamente algo a lo que apuntan. Esto en conjunto va a crear un grafo. El grafo mínimo, por las dudas, podría llegar a tener un solo vértice sin ninguna arista, o sea, un punto solo, sin nada más, ya es un grafo. No tiene aristas, pero eso no significa que no deje de ser un grafo. Lo que no puede haber es una arista que no una ningún vértice. O sea, no va a haber aristas, esta palabra la estoy inventando, pero no va a haber aristas huérfanas o aristas que no lleven a ningún lado. Siempre que haya una arista va a estar uniendo a dos vértices, ni más ni menos. ¿Serían doblemente enlazados los vértices? Puede que sí y puede que no. En un ratito vamos a ver ciertas definiciones. Profe, una consulta. O sea, no podría existir un grafo que tenga una arista y un vértice. Exacto. Si hay una arista, debería haber, por definición, dos vértices que los unen. Sí, dos vértices que esa arista une. Exactamente. Sí puede haber un solo vértice, porque ese sí puede vivir sin nada más. La arista sí o sí conecta dos puntos. ¿Sí? Gracias. No hay problema. Una de las aplicaciones que más se utiliza en grafos es en todo lo que es navegación y mapas. Si alguna vez usaron la funcionalidad de GPS del celular, usaron un grafo. Es la forma más copada de representar cierta información. De hecho, el ejemplo que les pongo acá, ya que tenemos la temática de Pokémon en la materia, es, cal y el culo que todos lo conocen, el Pokémon GO. El Pokémon GO, si es que alguno no lo conoce, es una especie de representación a escala de nuestras ciudades o de nuestro mapa, en la cual hay ciertos puntos de interés que puede llegar a ser un edificio importante, una estatua, un parque, algo, en donde nos va a detectar a nosotros con nuestro personaje. A lo largo de los caminos van a aparecer Pokémons que podemos capturar y los puntos de interés se van a llamar Poképaradas. Algunos puntos en particular van a ser gimnasios Pokémon en vez de Poképaradas. Uno puede pasar por esas paradas, puede swipear el circulito de la Pokébola y puede obtener ítems, puede capturar Pokémons, puede pelear con otra gente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Ahora, imagínense que nosotros queremos ir a un gimnasio Pokémon mientras estamos yendo a la facultad, que, by the way, creo que no era un gimnasio Pokémon, y mientras tanto pasar por varias Poképaradas o la mayor parte de Poképaradas que nosotros tenemos cerca, pero además tenemos bastante FIAC, entonces no es que vamos a pasarnos por todos los puntos, sino que a lo largo del camino nos gustaría hacer un camino relativamente económico que además pase por bastantes Poképaradas. Bueno, esa especie de problema de optimización, si uno lo quiere pensar así, es donde no solo la representación mediante los grafos existe y es útil, sino que hay ciertos algoritmos que nos van a ayudar a encontrar esos caminos al momento de realizarlo. Bueno, voy a ver el chat un segundo. Ahí los vértices son las esquinas. Bueno, a eso voy. Obviamente haciendo una reducción del mapa que les acabo de mostrar, suponiendo que nuestra casa está acá y el destino está acá, dígase facultad, quien pudiera vivir en tres cuadras. Yo tengo esta representación en lo que sería la realidad, mi casa, el punto de interés y algunas Poképaradas que están distribuidas y esto va a ser la representación que nosotros vamos a querer hacer mediante un grafo, donde pueden observar que las aristas son todos los puntos de interés, mi casa, las Poképaradas y la facultad. Dije aristas, los vértices, perdón. Y las aristas van a ser los caminos posibles que yo tengo a la hora de ir de un vértice a otro o de un punto de interés hacia otro. Acá una duda que me pueden hacer es, bueno, pero Nico, a ver, de tu casa a esta Poképarada, que básicamente es esto, vos solamente tenés una arista, eso significa que hay un camino solamente que une estas dos cosas, y eso es falso. O sea, yo no solo voy desde mi casa hasta acá con una línea recta, sino que si yo hago así, 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 así y así, es otro camino, entonces podría tener otra arista más uniendo esos dos vértices. La respuesta es sí. Lo que nosotros estamos haciendo acá es una simplificación del problema, además de decir que si además de que tenemos FIACA, el camino que hace así, 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 así y así, no nos estaría aportando nada. ¿Está bien? Entonces, por las dudas, porque en otros cuatrimestres me han dicho, che, pero hay más de un solo camino entre ciertas, entre ciertos vértices. Sí, es verdad. Nosotros no vamos a representar todos los caminos, sino que estamos haciendo una simplificación de los caminos más directos posibles hacia los distintas, las distintas aristas. Con esto, una vez creado y modelado, podríamos aplicar un algoritmo para ver qué camino nos conviene más. ¿Sí? Hasta ahí se entendió. Esto es un breve pantallazo de qué se puede hacer con un... Oye, con un grafo. Ahora lo que van a venir es un montón de definiciones para poder empezar a hablar más propiamente de cómo vamos a representar un grafo, o cómo vamos a trabajar con un grafo, qué algoritmos hay, etcétera. Pero para eso voy a tener que darles muchas definiciones matemáticas. Primero, ¿sí? Ramiro pregunta, ¿por qué no aparecen más vértices ahí en ese dibujo? ¿Qué vértice faltaría? ¿O a qué te referís con por qué no aparecen más vértices? En todas las esquinas. La noción de vértice no es por esquina, la noción de vértice es por punto de interés. O sea, yo no estoy poniendo los vértices como todas las esquinas posibles, sino que mis vértices son los puntos a los que yo, a mí me interesa llegar. A mí me interesa, bueno, llegar a mi casa, que estoy ahí, me interesa llegar acá, 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 acá y acá. En total tengo seis puntos de interés. Entonces voy a tenerlos representados en mis seis vértices dentro del grafo. Hoy no puedo decir la palabra grafo, no sé por qué. ¿Se entendió? Bien. ¿Alguna otra duda? Bien, avanzo. Definiciones. Entonces, el primer set de definiciones son dos sets. El primer set de definiciones va a ser sobre el propio grafo y componentes que el grafo tenga o cosas que se puede decir sobre un grafo. ¿Sí? Parecida a la pregunta que me habían hecho del doble enlazado o el doble enlazamiento, nosotros podemos tener dos tipos, un tipo, una tipología, una topología dentro de los grafos puede ser determinar su tipo dependiendo de si el grafo es dirigido o no dirigido. Cuando un grafo es no dirigido, todas las aristas son bidireccionales. Significa que estas pueden recorrerse en las dos direcciones. Es decir, yo tengo un camino de A hacia B y de B hacia A. Esto en la bibliografía lo simplifican no poniendo flechas directamente. Ya que todas son bidireccionales, el grafo es no dirigido, lo que significa que va en todas las direcciones. Puede ir de A a B, de B a A, de A a C, de C a A, etc. ¿Sí? O un grafo puede ser dirigido. Al menos una de las aristas va a ser unidireccional. Es decir, que puede haber aristas bidireccionales, pero al menos una es unidireccional. En este caso, yo puedo ir de A hacia B, pero no puedo ir de B hacia A por la misma arista. ¿Todos lo ven eso? Acá, esta es bidireccional, entonces significa que A y C están conectados tanto de A hacia C como de C hacia A. De C hacia B yo no puedo ir, pero sí de B hacia C. ¿Ok? Entonces, basta que haya una sola arista que es unidireccional para que todo el grafo tenga que tener flechitas, desgraciadamente. A veces, en algunas bibliografías, representan igual la bidireccional sin flechas. O sea, si no hay flechas, es bidireccional, pero si hay una flecha apuntando así a algún lugar, el grafo es dirigido ya automáticamente, solo que ese ahorra en el laburo de poner las dos flechas. ¿Por qué B está enlazado a sí mismo? En breve vamos a ver una definición de eso, no te preocupes. Otra tipografía, otra topología de grafos que puede haber es un grafo que puede tener peso o que puede no tener peso. En este caso, cuando un grafo decimos que tiene peso, todas, todas las aristas van a poseer un valor numérico que implica un costo a la hora de tener que transitar de un vértice hacia otro. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Y acá está el por qué les decía que las aristas no solamente eran flechas punteros, por decirlo de una manera, sino que tienen un poco más de protagonismo. En este caso, lo que me está diciendo este grafo pesado o con peso es que desde el vértice A hacia el vértice B, yo me puedo mover, pero me va a costar 5. ¿Qué significa que algo me cueste 5? Significa que hay un recurso que yo estoy trackeando particularmente, del cual voy a perder 5 de ese recurso para llegar hacia B. Bueno, en los GPS muchas veces ese recurso es el tiempo. Es el tiempo que nos está costando pasar por distintos vértices. Entonces, el GPS hace un cálculo de, ok, vas a llegar acá en 30 minutos. Vas a llegar acá en 10. Obviamente, un GPS está pesando varias cosas. Está pesando la velocidad media del auto, el tráfico que hay en el mapa, los semáforos rojos y las tendencias que tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso se hace con varias capas de grafos o varios pesos dentro de las aristas y depende, si ustedes quieren llegar más rápido, hay empresas de logística que les interesa ahorrar más nafta, entonces esto podría ser un, che, te cuesta 5 litros de nafta. Sin embargo, hay otro camino que te va a costar 2 litros de nafta, pero va por otro lado y es más inseguro. No sé. Obviamente, todos estos son pesos que se tienen que poner. Depende de lo que nosotros queremos medir o optimizar a la hora de resolver un grafo. El peso puede cambiar. Exactamente, el peso puede cambiar. Obviamente, para los ejercicios y las cosas que nosotros vamos a hacer, vamos a tener pesos estáticos, pero sí tengan en cuenta que esos pesos se podrían refrescar eventualmente. Jesús, así nos mostraron el precio en mapa cuando tenemos que pasar por el peaje. Claro, sí, exactamente, cuando una ruta tiene peaje, también te puede considerar eso en el costo de tu camino. Es muy fácil hacer el paralelismo con todo lo que son mapas y GPS. Por eso lo uso, porque es lo que más ustedes están acostumbrados. Tiene otros usos, pero la verdad que este nos viene súper útil para todo. Bueno, entonces, con esas dos topologías que nosotros teníamos, los grafos podrían ser grafos dirigidos con peso, grafos dirigidos sin peso, grafos no dirigidos con peso y grafos no dirigidos sin peso. Esa es como la clasificación de base que podríamos hacer dentro de un grafo. ¿Bien? Bien, hasta este punto, ¿se entendió todo? ¿Alguien tiene una duda? Más allá de la arista que iba hacia el mismo vértice, ahora hablamos de ella. Joya. Bien. Más definiciones. Un grafo puede ser o no simple. ¿Sí? Un grafo simple es aquel que no posee aristas múltiples ni lazos. Lo que me da el pie a definir qué es una arista múltiple o qué es un lazo. Este es un grafo simple. Como pueden ver, todas las aristas se están apuntando entre ellas y no hay ningún problema. Este grafo es no simple o no es simple porque hay lazos. Un lazo significa que hay una arista, al menos una arista, que parte de un vértice y vuelve hacia el mismo vértice. ¿Ok? ¿Por qué podría llegar a ser útil representar en algún momento algo con un lazo? Por ejemplo, en una parada en donde un camión frena y si yo estoy midiendo tiempo, tiene que cargar nafta. Y como tiene que cargar nafta, vamos a estar más tiempo ahí. Entonces, no es que yo paso de un vértice a otro y sigo de largo, sino que llevo a este vértice, me quedo cargando nafta 15 minutos, o le hago un chequeo, o tengo que hacer un chequeo obligatorio, o un conductor tiene por su gremio, por obligatoriedad, que descansar 30 minutos. Entonces, va a haber una pérdida de 30 minutos y luego va a resumir el viaje y va a tener lo que sea del coste de un viaje de un lado hacia otro. También puede ser un coste monetario. Entonces, si yo voy, por ejemplo, de este vértice a este vértice para este, voy a tener un costo extra porque tuve un peaje, una ruta que tengo que pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, si voy de acá a acá, no voy a incurrir en ese gasto. Por ejemplo, sería cuánto tiempo estás en ese vértice. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué recurso estoy perdiendo podría ser por estar parado en ese vértice? Que podés tomarlo o no. Al mismo tiempo, este grafo es no simple porque hay múltiples aristas que están uniendo a dos vértices. Cuando hay dos vértices que tienen más de una arista por la cual yo puedo ir, se dice que ese grafo ya no es simple. ¿Y por qué nos interesa la noción de simpleza? Porque hay muchos algoritmos que necesitan un grafo simplificado o simple para poder ejecutarse. Si no, no funcionan o hay que hacer algo para que funcione antes de poder ejecutar ese algoritmo. ¿Ok? Ahí va. Noción de densidad. Un grafo denso es un grafo cuyo número de aristas está muy cerca del valor máximo de aristas que este puede tener. En criollo, ¿qué sería? Imagínense que nosotros tenemos cinco vértices, ¿no? Ahora imagínense que solamente tenemos estas aristas uniéndolos. O sea, cada arista une dos de estos vértices, no hay mucho más, no hay muchos más caminos. Entonces, si yo estoy acá y quiero venir a este, sí o sí tengo que pasar por este simple camino. Análogamente, tengo la misma cantidad de vértices, pero tengo todos conectados. Es decir, de cada vértice estoy sacando cuatro aristas. No estoy haciendo un lazo por las dudas, pero estoy sacando cuatro aristas, lo que significa que va a haber un camino conectando a todos los vértices o nodos con todos los demás. ¿Está bien? Con esta operación, siempre de vuelta, con un grafo simple, este grafo es simple, este grafo también es simple. Es decir, no hay ni múltiples aristas que unen a dos vértices, ni hay lazos. Yo puedo hacer esta cuenta. Dos veces el módulo de edge, edge es arista, bibliografía en inglés, edge, arista, vertex, vértice. Dos veces la cantidad de aristas, entonces, dividido el módulo de la cantidad de vértices, multiplicado por la cantidad de vértices menos uno. Esta cuenta nos va a dar un índice entre cero y uno, que va a ser el índice de densidad. Mientras más tienda a uno esta cuenta, el grafo va a ser más denso. Mientras más tienda a cero, el grafo va a ser menos denso o disperso. Entonces, de vuelta, hay ciertas nociones y hay ciertas cosas que se pueden simplificar cuando un grafo es disperso o cuando un grafo es denso. Generalmente, cuando un grafo es denso, lleva más tiempo las operaciones totales de muchos algoritmos porque hay muchos más caminos, ¿correcto? No hay preguntas, cualquier cosa avísenme, chicos. Después, ¿qué otras cosas puede tener un grafo? Un grafo puede ser cíclico o acíclico. ¿Qué es un ciclo? Un recorrido de aristas adyacentes que empieza y termina en el mismo lugar, pasando, obviamente, una sola vez por cada arista. Si yo agarro este grafo, tengo al menos dos ciclos. Yo me paro acá, paso para acá abajo, paso para acá, vuelvo para acá, volví al mismo vértice desde donde partí, pasando por todas las aristas una sola vez y llegué al mismo vértice. Eso significa que hay un camino cerradito, hay un bucle, un ciclo, el cual convierte automáticamente a este grafo en un grafo cíclico. En este caso, si yo me paro en cualquier vértice, no puedo tomar una serie de aristas como camino y volver al mismo vértice que no sea pasando dos veces por el mismo vértice, si se fijan. Eso significa que este grafo es acíclico. Antonella pregunta si D es un medio, o sea, 0,5, ¿se considera denso o disperso? No se considera ninguno de los dos porque, digamos, está justo en el medio. No es ni denso ni disperso, depende, un segundo, depende para qué algoritmo. En realidad, la noción de densidad no es específicamente para decir, ah, este grafo es bien denso o disperso, lo que sí te va a dar es un indicador de cuánto tiempo te va a llevar un algoritmo. Mientras más disperso sea un grafo, más rápido vas a hacer las cuentas y más rápido vas a tener la algoritmia hecha. Y mientras un grafo sea más denso, más costoso. Esto, si vos te fijás, es chico, pero ya tiene cuatro caminos cada vértice. Si vos te vas a 10 vértices, ya es una telaraña bastante grande. Ahora imaginate cuántos vértices tiene un GPS, porque las ubicaciones son miles. Entonces, ahí es donde entra un poco la noción de complejidad. Y cuán complejo vas a armar el grafo para resolver un problema. Sí, no sé quién estaba hablando. Sí, no, la diapositiva de atrás. Otro ejemplo de cíclico podría ser este grafo, perdón, que es disperso o no. Me dijiste cíclico y me dijiste disperso. No entendí la pregunta. Sí, claro. O sea, si este grafo que tenés que dice grafo disperso, sería también uno cíclico. Sí, sí, por supuesto. Yo empiezo acá, voy por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Pasé una sola vez por cada camino y volví. Este también, de hecho. Es más, tengo un camino más corto. Parto de acá, hago esto y vuelvo para acá y ya tengo un ciclo. Ok. Sí, sí, el que no, el no cíclico es, ay, un segundo, bueno, ¿no? Es este. Este no importa donde yo me pare. O sea, ponele que me paro acá, voy para acá, voy para acá y no puedo no volver por acá. Entonces, este grafo no tiene ningún ciclo metido. Bueno, básicamente es como la noción cuando ustedes tocan los circuitos cerrados o abiertos en Física 2, ponele. Cuando ven la noción de Maya, la noción de todas esas cosas en electrónica, es muy parecida a esa noción para acá. ¿Dudas, preguntas? Sí. Escuché que se desmutearon. Yo. Sí. Profe. Tampoco se viene el plan. Bueno, fuck. Sí. Un grafo acíclico no puede ser nunca denso, ¿no? A no ser que sean dos nodos, dos vértices. Podría, a ver, si yo quisiera hacer este grafo, estoy pensando, ¿eh? Y va a tender a ser más disperso que denso seguramente, ¿sí? Igual, igual, tomalo mucho con pinzas. No trates de deducir eso porque, mira, te lo pongo así. Imagínate este mismo grafo, o sea, es más, agrandalo, si querés, ¿no? Tipo, tiene acá, tiene acá cosas, acá, acá, multiplicá por mil, imagínate que le pongo todas ramitas, o sea, ramas infinitas, ¿eh? También, ese grafo va a tender a ser disperso, pero en la que yo hago esto, sigue siendo disperso porque la cantidad de aristas es mucho más baja que la cantidad de vértices, pero acá hay un ciclo. O sea, que no necesariamente, ahí tenés un contraejemplo de, no necesariamente que sea disperso, o si te garantiza que el grafo sea cíclico. Claro, yo decía al revés, una que sea cíclico me garantiza que no va a ser disperso. No, pará. No, tampoco. No, no, realmente no le intentes encontrar una asociación de ese estilo porque siempre están estos ejemplos boludos que es, hacelo masivo y ponele un solo ciclo y ya le rompes todo, o hacelo masivo y no le pongas ningún ciclo. Y también, siempre y cuando te asegures de, por ejemplo, seguirlo agrandando acá. O sea, pero, si no, 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 que yo sepa no hay una relación directa porque siempre puede haber algún caso borde que te haga un contraejemplo. Y viste que matemáticamente si ya hay un solo contraejemplo, te anula la regla. Así que, el concepto de cíclico... ¿Pero crees? Sí. Y entonces sería un caso particular que sea cíclico y que pudiste recorrer todos los vértices sin pasar de vuelta por uno. O sea, puede tranquilamente ser cíclico, pero no podés recorrer todos los vértices. El tema es que ese es el catch. Mientras que haya un ciclo, el grafo ya es cíclico. Claro. De vuelta, piensen que estas nociones parten mucho de necesitas. Eventualmente, cuando vean algoritmos, los algoritmos les van a decir, sea un grafo acíclico, esto y lo otro, pueden usar esto. Entonces, si hay un solo ciclo, significa que ese algoritmo ya se rompe. Estas definiciones son más para ustedes poder tipificar el grafo y poder saber si se puede utilizar un algoritmo o no, que para otra cosa. Tengan eso en cuenta. Entonces, probablemente si está la noción de cíclico o acíclico, es porque va a haber algoritmos que te piden que haya ciclos y algoritmos que te dicen, si acá hay un ciclo, yo cago. O sea, yo no me puedo ejecutar. Puede llegar a ser que por el tipo de algoritmo se queden dando vuelta en el mismo ciclo y nunca salgan. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, es más que nada por eso que están esas definiciones. Claro, claro. Bien. Eduardo pregunta, ¿el concepto es cíclico o acíclico? ¿Hablamos siempre sobre grafos simples bidireccionales? Entonces, no necesariamente podemos tener un ciclo en un grafo direccionado. O sea, supongamos que, ¿se me escucha bien ahí? Sí, sí, se te escucha. Supongamos que tenemos un triángulo y, por ejemplo, A apunta C, B apunta C y después de A, B sea bidireccional. Tipo, ¿puedo pasar? Hay un ciclo. O sea, ya de por sí acá hago de A a B, de B a C, de C a A. Claro. Listo, hay un ciclo. Ok. Y si solo pudieras apuntar de C a B, tipo, en lugar de B a C, tipo, la flechita fuera de C a B. A ver. Si en vez de esto tenés esto. Y, por ejemplo, solo podrías ir de C a A también. Y solo de C a A. ¿Eso también sería cíclico? Por más de que... No, me parece que ahí no, porque vos tenés... Yo puedo ir de A a B y ahí me quedo. Creo que no hay ningún ciclo, creo. A menos que me esté perdiendo algo. O sea, las direcciones importan en tal caso. Sí, 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 las direccionalidades importan. Fíjate que acá en la definición es un recorrido de aristas. O sea, vos tenés que recorrer por las aristas. Perfecto, listo. Gracias. No hay problema. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta, no me termino de quedar claro. Si hay un lazo, ¿es cíclico? Si hay un lazo, no es simple para empezar. O sea, no va a ser simple. Y cíclico, ¿sabés qué es una buena pregunta? Recorrido de listas. Me parece que tenés que hacer más de un recorrido, más de una lista de recorrido para estar en mí mismo. ¿Sabés qué? Después me voy a fijar. Porque no sé si el lazo, o sea, vos decís si, por ejemplo, acá tuviéramos esto. Si esto lo convierte en cíclico. La consigna la estaría cumpliendo, la definición. Es una buena pregunta. La verdad que ahora, en este momento, no te tengo la respuesta. Porque sí, es verdad que hay una arista que sale de un vértice y vuelve al otro. Bueno, después me fijo. Si querés, al final de la clase, en el Discord te lo averiguo. O pídeame y me lo haces acordar. Me arriesgaría a creer que sí, que lo convierte en cíclico. Pero también me hace ruido el que diga que tenés que recorrer a listas adyacentes. Como estás hablando de adyacentes, deberían ser por otros caminos. Pero todo puede ser. Igual, quedate tranquilo que si hay un lazo, generalmente los algoritmos no funcionan o te dicen deshacete de ese lazo. Pero después lo buscamos. ¿Más preguntas? Mando. Más definiciones. Estas definiciones ya no van tanto sobre el grafo en sí, sino que sobre nociones que están a lo largo del grafo o cosas que podemos hacer con varios conjuntos de aristas o vértices del grafo. Por ejemplo, la noción de camino. La noción de camino involucra un recorrido a través de un grafo. Es decir, imagínense, este es un mapa de la región de Canto, que es el juego original de Pokémon, en donde las ciudades son cuadraditos y todas las líneas blancas son las rutas que los unen. Entonces, estamos hablando de un grafo en la Game Boy Color. Si yo parto de esta ciudad, voy acá, a la del medio, voy para el sur, voy para la ciudad del este, voy para de vuelta a la ciudad del medio, voy a la ciudad del oeste, todo eso que acabo de hacer, que fue pasar por distintos vértices a través de aristas existentes, es un camino. ¿Sí? Asimismo, un camino simple, esta es otra región, sería un camino, con la misma noción de camino que acabamos de ver, pero que solamente va a pasar una vez por cada vértice. Es decir, empiezo en esta ciudad, paso a otra, paso a otra, paso a otra, paso a otra, es todo un camino simple porque no repetí vértices en ningún momento. ¿Está bien? Bien, esas nociones relativamente son fáciles. Componentes conexas. Para representar esto, agarré un Pokémon que tiene una línea evolutiva, dependiendo del ítem que le das, puede evolucionar en dos Pokémon distintos. Pokémon es un vértice, arista es el camino evolutivo, o el coste evolutivo de la experiencia o en ítems, para convertirse en otro. ¿Y qué es una componente conexa? Es un conjunto de vértices donde va a existir al menos un camino de ese vértice a otro. Esta noción solamente se aplica a grafos no dirigidos. ¿Ok? Por ejemplo, si yo agarro estos tres vértices, hay sí o sí un camino que los conecta, entonces es una componente conexa. Si yo agarro el otro camino, que es la otra línea evolutiva, también es una componente conexa, porque hay un camino que los une. Ahora, si yo, por ejemplo, agarrase a esto y a esto, por ejemplo, solamente esos dos vértices no son una componente conexa, porque no existe un camino directo que los una. Obviamente hay un camino, pero este vértice, al no estar incluido, hace que no sea una componente conexa. ¿Correcto? Si yo agarro esto, esto y esto, es una componente conexa, porque existe un camino de un vértice a otro que los una. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Profe. Sí. Perdón, entonces, si vos no podés ir al de arriba porque no sería dirigido, o sea, ¿no es direccional? No, 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 esta noción es solamente para grafos no dirigidos, es decir, bidireccionales. Puedo ir para arriba. No entiendo tu pregunta. Entonces, no entendí por qué no podés unir los dos pokémones que están abajo. Porque la componente conexa es una bolsita de vértices, es un conjunto de vértices, solamente, no aristas. Lo que te estoy diciendo es que si yo agarro este vértice solo y este vértice solo en una bolsita, no existe un camino que una a estos vértices entre sí. O sea, no existe esta línea. Claro, ahora entendí. Si yo, en cambio, ¿puedo hacer control 7 en esto o no? Si yo, en cambio, agarro esto, esto y esto, por ejemplo, sí es una componente conexa porque existe un conjunto de aristas o un camino de un vértice hacia el otro. O sea, entre todos los vértices hay un camino que los une. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bien. Tiki. Grados. Grados de entrada y grados de salida. Esto, los de entrada y los de salida, corresponden a grafos dirigidos. ¿Sí? El grado de entrada, de vuelta, los Pokémon y la Pokébola son vértices, las flechas son aristas, por las dudas. El grado de entrada es la cantidad de aristas que van a entrar a un vértice. Si, por ejemplo, yo agarro el grado de esta Pokébola y quiero saber el grado de entrada, va a ser cantidad de aristas que entran a un vértice. Es decir, flechas, aristas, que están ingresando a esto. Por lo tanto, ¿cuál es el grado de entrada de esta Pokébola, de este vértice? Dos. Bien. Análogamente, grado de salida es la cantidad de aristas que salen de ese vértice. Si ahora agarramos este ejemplo, solamente hay un Pokémon saliendo de esta Pokébola, ergo, el grado de salida es uno. Ahora, si esto fuera un grafo no dirigido, es decir, si no hubiera flechas, que si no hubiera flechitas significa que entran y salen, pueden hacer lo mismo. El grado de entrada, ¿cómo es con respecto al grado de salida? Iguales. Iguales. Por lo tanto, en grafos no dirigidos, se habla del grado del vértice. Es decir, si esto no fuera dirigido, si esto acá no hubiera flechitas, solamente fueran líneas, el grado de este nodo es tres. El grado de este es uno. Si esto es dirigido, acá tenemos un grado de entrada de dos, un grado de salida de uno. Si agarro este, tenemos un grado de entrada de uno, un grado de salida de cero. ¿Sí? Bien. Primitivas del tipo de dato abstracto. Hasta acá fueron todas nociones de definición. ¿A alguien le quedó alguna que no haya quedado clara? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Estamos bien? Bueno, podemos crear el grafo, podemos insertar un elemento o un vértice al grafo, podemos insertar una arista al grafo, podemos borrar un elemento o un vértice dentro del grafo. Tengan en cuenta que al elemento borrar, al borrar un vértice, que tenemos que borrar también. Si yo de repente borrara esta pokebola, ¿qué tengo que borrar también? ¿Las aristas? Las aristas que las une. O decir, no lo puedo borrar porque tiene aristas asociadas. Todo depende del tipo de implementación que ustedes estén haciendo sobre un grafo. También ustedes pueden borrar una arista determinada. Para borrar una arista determinada no hay mucho problema porque los vértices pueden no poseer aristas. Entonces se borra la arista y ya está. Y también, obviamente, como todo TDA que tiene un crear, tiene un destruir. ¿Bien? Vamos ahora a la gran pregunta, porque lo primero de todo es cómo lo representamos. ¿Ideas? Con otro TDA, con cosas que ya sabemos. ¿A alguien se le ocurre cómo se representa un grafo? Tengo nodos, dice Carlos. Nodos, dice Santi. Profe, no hay problema. Yo vi una implementación, pero medio como que... Ya te lo guiaste. Sí. O sea, vi una que es con matrices. Ok. ¿Alguien más? Tenemos entonces nodos, nodos, matriz. Arista, nodos, nodos, subido, 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 como una especie de árbol. Una estructura que tenga un vértice de destino y un origen y determinadas propiedades. Un árbol no es un grafo también. Sí, un árbol es un grafo también, pero no necesariamente por eso se van a representar de la misma manera en la computadora. O sea, lo que para mí es fácil representar con esto, porque gráficamente para vos y para mí, hacer algo así no nos cuesta mucho. Y hacer algo así tampoco nos cuesta mucho porque estoy clavando dos líneas y vos me vas a entender que es un grafo. Pero para la compu no necesariamente es tan directo. De hecho, su compañero que se spoileó, tuvo una implementación posible, que es con matriz. Lamentablemente esto no va a ser representado con nodos, porque es ish en realidad, porque hay una implementación que es con una matriz y hay otra implementación que es con una lista, matriz de adyacencia, lista de adyacencia, y otra posible implementación con una matriz, pero con una matriz de incidencias. Vamos a ver estas tres. ¿Son las únicas? Por supuesto que no. Pero tengan en cuenta que por el tema de recorridos que nosotros tenemos que hacer, chicos, la implementación con puramente nodos y punteros sería muy complicada. Primero porque el puntero ya no es un puntero, va a tener que acargar un peso probablemente, pero además porque vamos a estar recorriendo un montón estas estructuras y es medio engorroso tener que recorrer todo el tiempo por punteros. En este caso, acá el foco está enfocado, valga la redundancia, en el recorrido de algo. Por lo tanto, la matriz o una lista de adyacencias, que ahora vamos a ver cómo se hace, es un poco mejor. De hecho, la lista de adyacencias diría que es la peorcita de todas, pero ahora lo vamos a ver. Entonces, yo tengo un determinado grafo, y esto sí puede ser un ejercicio de examen, así que con esto voy a tener su devota atención, en donde un ejercicio podría ser representar esto, este grafo que te acabo de poner acá, con una matriz de adyacencia, en este caso. Primero, siempre les conviene analizar un poquitito antes de ponerse a hacer mecánicamente algo. Este grafo es no dirigido, este grafo no es simple, para tener unas nociones en la cabeza. Tiene cuatro vértices, no es simple porque hay un lazo, porque hay múltiples aristas, es cíclico por las dudas, no sé si eso me servirá o no, pero cosas que les conviene ver de un grafo antes de mandarse. Y en particular, este grafo no es pesado, o sea, no tiene peso. Con esas cosas en la cabeza, vamos a nuestra cheat sheet de cómo vamos a crear la matriz de adyacencia. Vamos a crear una matriz que sea de tanto n por m, donde n y m van a ser la cantidad de vértices, así que en este caso va a ser n por m. Me voy a parar en un vértice determinado, cualquiera de estos me va a servir, yo voy a ir en orden, así que voy a poner v1 como mi primer vértice, me voy a fijar desde ese cuántas aristas de longitud 1 conecta con otro vértice, y completo la matriz. Entonces, si yo me paro en v1, y voy a poner el lápiz por las dudas, si yo me paro en v1, tengo que ver en esta tabla, y esto ya está escrito, pero por las dudas, ¿hay algún camino que de v1 me lleve hacia v1? No, no hay ninguna arista de longitud 1 que me lleve de v1 hacia v1, por lo tanto acá pongo un 0. ¿Hay algún camino de v1, el siguiente cuadradito, de v1 de longitud 1 que me lleve hacia v2? Sí, este de acá, ¿cuántos son? ¿Uno solo? Genial, 1. Siguiente, ¿hay algún camino que desde v1 me lleve hacia v3? Sí, este de acá, genial, ¿alguno más? No, 1. ¿Hay algún camino desde v1 que me lleve hacia v4? Sí, este, ¿hay otro más? Sí, este, ¿hay otro más? No, genial, ponemos un 2. Así tenemos nuestra primer fila de nuestra matriz de adyacencia. Se dice matriz de adyacencia porque estamos contando cuántos caminos adyacentes hay de un vértice hacia los demás, incluido el mismo vértice. Si yo me paro en v2, vamos a hacerle el mismo ejercicio. v2 empieza en esta fila, en la segunda fila, hacia v1 hay uno, genial. Sí, te hago. Profe, cuando son no dirigidos, ¿qué edad? ¿Cómo? Columna, ¿no? Si fueran giradas. No sé si es mi internet, pero se te trabo todo. Repetime, a ver. No. No, se te está cortando, perdón. Se va a escuchar cuando es no dirigido y no escuché. Si querés, tipeame lo, te espero. Para quedarme tranquilo, yo, ustedes tampoco escucharon, chicos, si alguien lo, ok. ya podría completar toda la columna de v1, ¿no? Sí, ahora vamos a propiedades. Sí, no estás mal. De v2, ¿puedo ir a v1? Sí, con un solo camino. De v2 a v2, un solo camino. De v2 a v3, un solo camino. De v2 a v4, un solo camino. Tuputuputuputuputuputupu. Bien. De v3, tengo un camino que me lleva solamente a v2 y solamente a v1. Entonces, v1, v2, 0, 0. Y de v4 puedo ir a v1, a v2, no puedo ir a v3 y puedo ir a sí mismo, no, entonces, 2, 1, 0, 0. ¿Por qué el 2? Porque hay dos aristas que me llevan de v4 hacia v1. Ahora sí, parecido a lo que dijo su compañero, vamos a analizar un poquitito más, porque otro ejercicio de examen podría ser, esta es tu matriz de adyacencia, créame un grafo a la izquierda. O sea, esta es la matriz, haceme el grafo. Bien. Cosas a tener en cuenta. ¿Qué me dice la diagonal de la matriz? ¿O qué crees? ¿Tienen un lazo? Exacto. Si la matriz está con al menos un 1, es que al menos hay un lazo. Si la matriz es toda, sí, perdón, la diagonal. Si la diagonal solamente tiene ceros, es que no hay lazos en este grafo. Otra cosa más, al ser, como bien dijo su compañero, un grafo bidireccional o no dirigido, ¿cómo es esta matriz? ¿Qué propiedad tiene? Algebra no se la sacaron del plan, ¿verdad? Es un chiste, espero, espero. Simétrica, exactamente. Es decir, que todo lo que está en la esquina superior derecha va a ser igual a lo que está en la esquina inferior izquierda. ¿Bien? Traumas, es hermosa materia, algebra, chicos. ¿Qué otras cosas puedo saber? ¿Puedo saber de alguna manera si este grafo tiene múltiples aristas entre dos vértices? Sí, ¿cómo? ¿El número es mayor a uno? Exactamente. Acá y acá, bueno, obviamente la matriz es simétrica, esto significa que hay más de una arista que conecta al mismo grupo de vértices, es decir, que entre B1 y B4 hay dos aristas que las unen. Por lo tanto, si acá, en vez de pedirles representar esta imagen, solo les hicieran preguntas teóricas o preguntas rápidas, ustedes pueden crear el grafo y responderlas, pero también podrían hacer más rápido viendo rápidamente que si esto es una matriz de adyacencia, pueden darse cuenta si el grafo es dirigido o no dirigido, pueden darse cuenta si el grafo es simple o no simple, ¿qué más pueden darse cuenta? Pueden darse cuenta si tiene lazos, pueden darse cuenta si hay aristas múltiples, pueden darse cuenta de bastantes cosas solamente viendo la matriz y no teniendo que crear el grafo y viceversa, ¿no? Estoy pensando a ver si hay algo más que podamos deducir de esto. ¿Qué más? No, me parece. Estaba tratando de ver si se podía deducir algún ciclo. Seguramente sí, pero no me está saliendo en mi cabeza hoy. Un día muy largo. Si todos los números son 0 o 1, el grafo es simple. Ish. Si todos los números son 0 o 1, no hay aristas múltiples, pero también tenés que fijarte si no hay lazos viendo la diagonal de la matriz. No, la conexidad es un bardo. O sea, acordate que la conexidad es un componente conexo, o sea, que yo puedo crear componentes conexo, ¿no? No necesariamente. Si hubiera un vértice B5 que no conecte con ningún otro vértice, ¿sería un grafo? Sí. Si acá hubiera un B5, acá habría una quinta columna y acá habría una quinta columna. Y esto se conoce como vértice aislado. Esa definición no la puse, pero podría agregarla para la próxima. Esto es un vértice aislado. Sigue siendo un grafo, no hay ninguna forma con ninguna arista de llegar al vértice 5. Puede existir, obviamente no nos sirve mucho para la algoritmia porque es inalcanzable ese vértice, pero por algún tema de representación podría estar. Obviamente, si este es un vértice aislado, va a haberse representado con ceros en todos lados, pues, no está conectado a nada. Y pueden detectar un vértice aislado viendo que tiene todos ceros en la columna o en la fila. ¿Sí? Bien, ¿seguimos? Joya. Misma idea, pero con un grafo dirigido. Acá, la única consideración que tenemos que tener es que la matriz de adyacencia solamente va a registrar el vértice de inicio y el vértice final. Ahí, J igual a 1, sí y solo sí, la arista parte del vértice y hacia el vértice J. Es decir, que qué propiedad perdemos de la matriz anterior. Ya no es simétrica. Ya no va a ser simétrica, exactamente. Sigue valiéndolo de la diagonal porque la diagonal me sigue diciendo los lazos, pero ahora la matriz no va a ser simétrica, entonces va a haber distinto tipo de información porque acá, en este caso, tenemos de B1 puede ir a B2, no a B1, puede ir a B3, y puede ir a B4 con un camino, entonces voy a ir haciéndolo, sin embargo, por ejemplo, B3 quedó totalmente no aislado, pero ya no tiene caminos que conecten desde B3 hacia otro lugar, va a ser solamente un lugar de llegada y no de salida. ¿Sí? Y la última cosa que podemos hacer es que si además el grafo fuera pesado, en vez de poner un 1, lo que podríamos poner son los pesos en vez de un 1 en la matriz de adhesión, ya esencia. Ahora, alguien podría decirme, Nico, pero ahora entonces estamos perdiendo que si el grafo fuera no dirigido y pesado y hubiera múltiples aristas, podríamos llegar a perder cierta información. No necesariamente, recuerden que acá adentro puede no solo haber un numerito, puede haber un struct que tiene toda la información que quiero. Entonces, acá adentro podemos tener cantidad de aristas y cada arista podría tener la información del peso. ¿Sí? ¿Todos lo ven eso? ¿Todos entienden eso? Bien. Lista de adyacencia. Esta es otra forma de representarlo. Es muy parecida a la matriz de adyacencia. De hecho, a mí no me gusta, pero bueno, en el plan está, así que lo tenemos que mostrar. Acá, en vez de hacer una matriz, vamos a ahorrar un poco de, economizar un poquito de espacio, creo. Y cada arista va a poseer una lista simplemente enlazada de a qué vértices está unida. Es decir, vamos a tener un array que va a tener el primer nodo, B1, B2, B3, B4. ¿Sí? Vamos a tener tantos ítems dentro del array como vértices tengamos. Y a partir de ahí empezamos a conectar con un nodo de una lista simplemente enlazada dependiendo de si tenemos o no conexión con cosas. Entonces, ¿de B1 hacia B1 hay algo? No. ¿Hacia B2? Sí. Entonces, vamos a crear un nodo dentro de la lista enlazada de B1 que diga B2 o posea más información. De vuelta, recuerden, por favor, que acá adentro va a haber un struct de cosas. Entonces, acá va a estar toda la información pertinente, peso, qué vértices, si quieren guardar algo más también, etcétera, etcétera, etcétera. También conectamos con B3, así que agregamos B3, conectamos con B4, conectamos con B4. Y acá es donde me dicen, bueno, Nico, pero hay dos aristas. Bueno, acá adentro va a estar la información de que va a haber dos aristas y no solamente una. B2 va a conectar con B2, con B1, con B3. En definitiva, estamos creando la misma matriz, pero con listas. Es el método que menos me gusta, pero existe. Si además el grafo es dirigido, obviamente vamos a respetar las direcciones. Es decir, de B1 va hacia B2, hacia B3 y hacia B4. De B2 no pasa nada y me olvidé el lazo, así que no pasa nada. Esta lista va a estar vacía. Va vacía. Solo va a tener esto. B3 solamente conecta con B2 y B4 conecta con B1 y con B2. ¿Sí? Si además tiene peso, en grafos dirigidos con peso, como les dije, lo que está dentro es un struct, así que además de con qué vertice estamos conectándonos, vamos a tener el peso y cualquier otro tipo de información que podamos llegar a tener. Preguntas, dudas, se ve que esto es lo mismo que la matriz pero con listas, por eso son de adhesencia las dos. ¿Estamos bien? Bien. Esta sí es un poquito distinta y es una matriz de incidencia. Para esto vamos a tener que identificar las aristas, todas las aristas distintas en un grafo y esta matriz no va a ser de n por n, va a ser de m por n, donde m es la cantidad de aristas que tenemos y n va a ser la cantidad de vértices que vamos a tener. ¿Sí? Por cada arista vamos a identificar qué nodos se inciden con él y lo vamos a marcar en un grafo no dirigido con un 1. Si el grafo es dirigido, vamos a asignar menos 1 al vértice de salida y 1 al vértice de entrada. Si es un lazo elijan si lo representan con un menos 1 o un 1 o con otro número o con alguna forma en particular pueden hasta poner un flag. Y si el grafo fuera dirigido y con peso en vez de usar el número 1 se va a utilizar el número de peso de cada arista. Ejemplo práctico voy a usar el mismo grafo pero ahora ustedes van a tener que identificar si les pido en un examen que me armen la matriz de incidencia no de adyacencia por fin no se la confundan voy a tener que agarrar todas las aristas y ponerles un nombre E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 no se olviden ninguno. Esas van a ser las filas de mi matriz y las columnas van a ser los vértices que yo tengo B1 B2 B3 B4 ¿sí? Ahora para esta arista yo voy a ir arista por arista bajando ¿qué conecta esta arista? Conecta B1 con B2 y el grafo no es dirigido entonces voy a poner un 1 un 1 0 y 0 Siguiente arista E2 E2 conecta B1 con B4 entonces voy a poner un 1 en B1 y otro en B4 y así voy completando todas ¿hasta acá vamos bien? Es por cada arista tengo que poner un 1 cuando no es dirigido tengo que poner un 1 en los dos vértices que yo estoy uniendo ¿bien? bien bien grafo dirigido ahora el grado de salida o el el arista de salida se va a representar con un menos 1 y el lugar hacia donde llega va a representarse con un 1 para tener una idea de la direccionalidad ¿el orden de las aristas importa? ¿en qué sentido si importa Ramiro? o sea vos les vas a si yo te doy este grafo y lo tenés que representar acá vos le vas a tener que poner nombre y apellido a las aristas así que es tu orden tu grafo puede no ser el mismo que el de digamos tu representación de matriz de incidencia puede no ser la misma que la de un compañero tuyo lo que sí va a tener en coincidencia son todas las filas solo que van a estar desordenadas ahora si yo lo que te doy es esto y vos tenés que armarme esto van a hacer lo mismo porque acá el orden te lo di yo y vos me tenés que poner el E1 E2 E3 E4 en cada uno E1 sí o sí es esta no hay ninguna duda no puede ser esta pero todo depende de donde sale el enunciado volvemos entonces ahora por ejemplo si en E1 que es esta arista que conecta B1 con B2 sale de B1 por lo tanto pongo un menos 1 llega a B2 por lo tanto pongo un 1 y así lo repito con todo excepto en E7 donde es un más menos 1 ustedes van a tener que elegir cómo lo van a representar acá con un booleano con un menos 1 con un 1 con lo que quieran solo que tienen que ser consistentes y siempre que hay un lazo poner la misma información ahí yo me voy a dar cuenta que es un lazo porque acá solamente hay un número que no es 0 entonces ese ese de ahí es un lazo ¿bien? si además el grafo es dirigido y con peso en el en el lugar de llegada nosotros vamos a poner el peso es decir sale con menos 1 llega con 1 que poco feliz sale de B1 en menos 1 y llega a B4 y le costó 8 ¿si? se pone acá ahora tanto en este lo hago en este grafo pero es lo mismo solo que en este queda un poquito más claro si yo hiciera la sumatoria de todos los unos en esta columna ¿qué tendría? la cantidad de la cantidad de aristas que tenés por vértice la cantidad de tengo la cantidad de aristas tengo la cantidad de aristas si sumo todos los lo que no es un 0 pero si yo solamente sumo los unos positivos ¿qué tendría? todos los que salen todas las aristas que salen exacto y eso ¿cómo se llama? ¿qué definición es? el grado de entrada exacto el grado de entrada ah vos dijiste que salen es las que entran es el grado de entrada y a su vez si yo sumo todos los números negativos o sea menos 1 menos 1 menos 1 eso es el grado de salida ¿si? ahí vi que lo habían puesto en chat lo mismo pasa obviamente si lo tenemos en un gráfico no dirigido basta sumar sumar todo esto para saber que el grado de este vértice es 4 más o menos para que lo tengan en cuenta ¿si? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más podemos ver? deducir mucho más no se puede deducir de esto ¿dudas hasta ahora? ¿preguntas? este podría ser no sé tal vez pero podrían ser ejercicios que se pueden encontrar en un examen tipo haceme el grafo a partir de esta matriz o haceme la matriz a partir de este grafo o preguntas sobre eso o che esta es la matriz de esto ¿qué me podés decir sin crear un dibujo? obviamente ustedes pueden hacerse un dibujo pero van a perder más tiempo pero sin crear un dibujo ¿pueden decirme tal, tal, tal y tal cosa? etcétera 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 bien lo que más nos importa de los grafos es el recorrido en definitiva ¿qué es un recorrido? es un proceso de búsqueda o forma de atravesar una estructura de datos de un grafo que involucra la visita de cada vértice en el grafo el orden en el que vamos a visitar los vértices va a ser la forma de clasificación del recorrido que nosotros vamos a tener nosotros parecido a cuando vimos árboles podemos hacer dos acciones nosotros podemos visitar es decir marcar un nodo como visitado o explorar que es la política en la que vamos a definir cómo nos vamos a comportar o sea cómo vamos a movernos una vez explorado o visitado un nodo ¿sí? nosotros podemos recorrer hay dos tipos de recorrido parágrafos en anchura BFS que es breadth first search o en profundidad depth first search con la siguiente clase vamos a ver uno y hoy vamos a ver un tipo de recorridos básicamente acá tienen las definiciones voy a hacer dibujos a ver si se entiende un poquito más porque a veces es un poco difícil de verlo cuando yo hablo de recorrer un árbol un árbol un grafo en anchura y permítanme dibujarles un pequeño grafo así como puedo esto está conectando con esto así creo que con esto va a ir si yo recorro un grafo en anchura acá que dice se encara el recorrido del grafo en anchura es decir primero visito nodos hermanos vecinos antes de visitar nodos hijos para su implementación se usa una cola en criollo que dice esto dice que no importa el nodo por el que arranco a visitar supongamos que visito este me va a quedar bien así el dibujo bueno más o menos al ir en anchura yo lo que quiero es preguntar o consultar en mis hermanos en mis hermanos que son todos estos nodos que tengo alrededor y tratar de visitarlos primero es decir acá voy a entrar voy a visitar este voy a volver voy a visitar este voy a volver voy a visitar este y así sucesivamente una vez que visité todos mis hermanos voy a ir al siguiente y voy a hacer el mismo recorrido che cuáles son tus tus nodos conectados este este y este entonces empiezo a visitar así si tuqui tuqui y este no lo visito porque ya fue marcado como visitado ok ahora cuando yo recorro algo en profundidad vamos a ponerlo así en verde a ver si me sale yo lo que hago es empiezo por uno eso siempre va a pasar veo los tres que tengo como opción lo mismo que pasó en el otro pero al elegir uno voy visito ese uno y a partir de ahí sigo evaluando los hermanos potenciales que puedo ir para tener y el candidato por el criterio que sea voy a bajar y lo voy a explorar y así si no puedo bajar más voy a volver y voy a volver a utilizar otro criterio ok esa es como las dos lógicas que pueden tener en anchura visito hermanos y luego me sigo abriendo y visito otros hermanos y en profundidades agarro veo lo que tengo alrededor voy a ese y a partir de ese ya me voy ahí y empiezo a volver a ver hermanos y vuelvo a bajar y me voy bajando todo por una rama y después subo y busco otra posibilidad ¿se entendió? más o menos es difícil de entenderlo sobre todo cuando hoy vamos a ver solo un método y en la siguiente clase y no me acuerdo si con Valen van a ver otro tipo de recorrido ¿está bien? es como backtracking medio raro sí, es una especie de backtracking medio raro los vecinos sí, los vecinos o hermanos son los limítrofes al vértice sí, son vecinos hermanos limítrofes acá no tenemos la misma noción que teníamos en árboles entonces es un poco más difícil generalmente en matemáticas se habla de adyacentes cuando un nodo voy a volver a hacer un dibujito pero vamos a hacer esto cuando un nodo es adyacente o sea si yo estoy parado en este nodo los nodos adyacentes a este son este y este solamente o vecinos o hermanos o como vos quieras decirle adyacente adyacente significa que hay una arista de longitud uno conectando con este vértice en particular que es el que estamos agarrando ¿sí? perfecto Martín dice en los dos recorridos terminás abarcando todo el gráfico ¿no? en caso de que no haya sí, correcto los dos van a recorrer todo lo que pasa es que hay distintas utilidades dependiendo de lo que queremos hacer ¿se entendió esta parte de recorridos? bien esta diapos siempre me queda colgada porque es un concepto que tienen que saber pero me parece que la tendría que hacer antes de hablar de recorridos esto es un concepto de orden que se llama orden topológico sí a mí me queda complicada esta diapositiva porque en realidad no se las puedo poner al principio porque no van a entender nada y no se las puedo poner en el medio porque tampoco queda raro pero tampoco al final no sé orden topológico el mejor ejemplo que tengo antes de ir con este que les puse acá es su carrera su carrera ustedes saben que tienen correlativas ¿no? cada materia tiene correlatividad con otras materias de años a medida que ustedes van pasando es decir no pueden hacer o no podían hacer física 2 sin terminar álgebra 2 y análisis 2 no podían hacer física 3 si no terminaban algoritmos y programación 2 y física 2 etcétera 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 sin embargo y no sé si lo llegaron a ver ustedes pero en su momento había un orden topológico de las carreras de informática y de sistemas y de hecho de cualquier otro también en donde ustedes les pasaban una lista de qué hacer cada cuatrimestre para que si aprobaban esas materias e iban con ese camino podían no tener problemas con las correlatividades nunca ¿sí? eso eso exactamente es un orden topológico es el mejor ejemplo que tengo antes de irme con el ejemplo que les puse acá ¿qué es lo que pasa? generalmente cuando ustedes hacen un grafo de su carrera es un grafo cíclico ¿sí? hay ciclos hay codependencias en un montón de lugares y ustedes quieren ordenar los nodos de ese grafo de cierta manera tal que cada vez que hacen uno de esos pasos o uno de esos nodos ya tengan todas las dependencias anteriores resueltas ¿sí? eso es un orden topológico de un grafo ¿bien? sigue estando eso el plan de estudios genial si el plan de estudios a veces es medio raro ¿qué pasa? no sé cómo es el plan de estudios suyos ahora chicos pero a veces era un poco irreal nuestro plan de estudios dícese hace esta materia y en el segundo cuatrimestre que te decían que hagas esa materia no había disponibilidad de esa materia por ejemplo entonces era como si está genial el plan de estudios pero no me estás cagando la vida o llega un punto donde tenían problemas de correlatividad con opcionales necesitaban tantos créditos para hacer una materia entonces el plan de estudios eso no lo contemplaba o tenían especializaciones que creo que ahora no tienen especializaciones yada 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 el Fiuma Map exactamente bueno acá lo hice un poco más tierno para no pensar en materias y deprimirnos que es imagínense que ustedes quieren hacer comida Pokémon que son unos panqueques creo que dice panqueques entonces ustedes tienen que hacer una taza de mezcla la cual está compuesta de leche huevos y una cuchara de aceite tienen que verter la taza que obviamente tienen que estar ya preparada y además tienen que calentar el jarabe una vez que la taza la taza de mezcla está lista previo a verter la taza tienen que tener la plancha caliente tienen que voltearla cuando burbujea y después junto con eso y el jarabe van a poder comerlo esta estúpida receta de cocina lo que apunta a hacer es hacerles entender que hay muchas con dependencias o sea yo no puedo verter un cuarto de una taza que todavía no tengo porque no hice estos pasos entonces si yo se me está trabando la compu ahí está si yo ordenara estos pasos en una lista y me asegurara de que ninguna codependencia está antes puedo hacer un orden topológico de un grafo es decir si yo hago estos pasos así una cucharada de aceite un huevo calentar la plancha tres cuartos de taza de leche bla 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 tengo una lista de pasos unívoca que no es la única obviamente ustedes me pueden decir esto podría estar antes y esto después sí por supuesto el orden topológico no es único el cual linealiza un grafo y lo puede convertir con un orden topológico esto no es que es un ejercicio o algo que tienen que hacer sino que es una noción teórica que tienen que tener para si en algún punto del examen les preguntan qué es un orden topológico ¿sí? ¿estamos bien? bien último tema del día wow ¿qué hora es? 7 y media bueno bastante bien Dijkstra hoy es el único algoritmo que vamos a ver y el próximo la próxima clase van a ver como tres algoritmos diferentes pero hoy el único que vamos a ver es el algoritmo de Dijkstra ¿alguno conoce el problema del viajante? no nadie cero lo escucharon bueno es un problema tremendamente difícil de resolver es un problema y sin embargo a pesar de ser muy difícil de resolver es un problema que nos enfrentamos o que por lo menos las empresas de logística se enfrentan día a día ¿por qué? imagínense el recorrido de un pibe de mercado libre o un pibe de Amazon el pibe de Amazon va a salir de el store de Amazon o de mercado libre donde tengan las mercaderías X y van a tener que visitar 10 puntos entregando pedidos y volver para volver a hacer otro recorrido después y la idea porque obviamente los recorridos llevan tiempo plata y demás la idea es recorrer los puntos de manera tal que visiten a todos que lo hagan en el menor tiempo posible y probablemente gastando la menor plata posible para poder volver y volver a empezar de vuelta ese problema así boludo como lo digo y que tiene 10 mil millones de escenarios porque así como les digo eso puede ser el correo cualquier cosa de logística es un problema del viajante si yo voy a a 5 nodos es relativamente resolvible a los 10 nodos saben qué tan complejo es ese problema vamos a complejidad algorítmica cuánto creen que es la complejidad algorítmica de este problema se puede hacer con backtracking no es tan sencillo de hecho te pagan un millón de dólares si resolves esto menos de la complejidad algorítmica que existe e a la n no, no es e a la n la complejidad algorítmica qué tienen que hacer chicos piensen en lo siguiente ustedes tendrían suponiendo que todos los caminos están conectados con todos pero tienen distintos pesos ustedes deberían evaluar supongamos que tengo solamente 5 lugares tengo que ver parándome en un lugar cuánto me cuesta cada uno y después parándome en otro cuánto me cuesta cada uno menos los que ya me fijé idem 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 cuánto es eso si de 5 voy a ver 4 caminos luego de 3 perdón luego de 4 voy a ver 3 caminos luego de 2 voy a ver un camino etcétera etcétera eso es n factorial si yo hago el factorial de 5 el factorial de 5 5 por 4 era 120 ponele pero hagan el factorial de 10 10 factorial es 3 millones 628 mil 800 si y estamos todos de acuerdo que el chabón de mercado libre o de amazon o de un montón de cosas de logística probablemente tiene más de 10 casitas a recorrer hagan el factorial de 100 si ya vamos con el factorial de 100 ya nos vamos a 9.33 por 10 a la 157 ergo ya no ya está ya perdimos ¿no? y de vuelta 100 ciudades o 100 casas no es una locura para una persona que visite en un día ¿sí? o sea y estamos con 100 entonces ¿cómo se resuelve generalmente el problema del viajante? con heurísticas lo van a ver si no la sacaron de la materia en modelos de optimización 1 y 2 si la sacaron para googlearlo no lo sé pero generalmente se resuelve con heurística que son reglas que ustedes van a poner a un problema del viajante por ejemplo para poder hacer más fácil ciertos cálculos y poder sacar un montón de caminos que no necesitan volver a verificar ni nada ni nada o sea hoy en día hay algoritmia hay cosas para intentar resolverlo pero la heurística no te garantiza la mejor solución la heurística te garantiza que no sea la peor y eso no es lo mismo estamos todos de acuerdo ¿no? entonces una versión del problema del viajante light es la que vamos a ver con dixtra y después vamos a ver qué complejidad algorítmica tiene dixtra pero lo que apunta es a encontrar el camino más corto o el camino más chico de un punto a otro recorriendo todo un camino entonces determina el camino más corto dado un vértice de origen hacia el resto de los vértices en un grafo que tiene pesos de cada arista ¿sí? entonces la idea va a ser ir explorando todos los caminos más cortos que parten del vértice de origen y que llevan a todos los demás vértices cuando se obtiene el camino más corto desde el vértice de origen hasta el resto de los vértices que compone el grafo el algoritmo frena esto no funciona y esto es importante en grafos con aristas de peso negativo no aboludes pero puede existir aristas de peso negativo por favor normalicen ese grafo antes de continuar con este algoritmo ¿sí? les voy a explicar cuál es el algoritmo lo van a tener acá lo tienen en las diapositivas no se preocupen no tienen que copiarlo y después vamos a hacer un ejemplo práctico y eso es toda la clase de hoy así que no se preocupen los primeros cinco pasos son la preparación del algoritmo ¿qué tienen que preparar? y esto si alguno está en el club de robótica o un compañero que yo a veces voy me dijo que van a implementar Dijkstra para un resolvedor creo que un resolvedor de laberintos o sea este algoritmo se usa ¿qué hacemos? primer paso se elige el vértice B sobre el cual se quiere aplicar el algoritmo sí o sí necesitamos un input un vértice de entrada se van a crear dos listas de nodos una lista de nodos visitados y otra lista de nodos no visitados que van a contener que va a contener inicialmente todos los nodos del grafo ¿sí? se va a crear una tabla o matriz con tres columnas vértice distancia mínima B y el nodo anterior por el cual se llevó de vuelta ustedes no tienen que codear esto no hay TP de grafos me encantaría que lo haya pero probablemente tengan que hacer Dijkstra tal vez en un examen entonces estos son los pasos para hacerlo punto 4 se toma el vértice B como vértice inicial el que habíamos dicho que íbamos a tomar y se calcula su distancia a sí mismo que es 0 porque ya estamos parados ahí y es el punto de entrada nuestro algoritmo paso 5 se actualiza la tabla en la cual todas las distancias de los demás vértices a B se van a marcar como infinito ¿sí? esos cinco pasos no tienen un ciclo son los que hay que hacer para preparar el algoritmo paso número 6 se va a visitar el vértice no visitado con menor distancia conocida desde el primer vértice B que es el vértice con el que comenzamos ya que la distancia es 0 y las demás van a ser infinito se va a calcular la distancia entre los vértices sumando los pesos de cada uno con la distancia de B que ya teníamos paso número 8 si la distancia calculada de los vértices conocidos es menor a la que está en la tabla se actualiza y también la de los vértices de donde se llegó paso número 9 se pasa el vértice B a la lista de vértices visitados y después se continúa con el vértice no visitado con menor distancia desde S y así sucesivamente es decir volvemos al punto 7 obviamente esto así escrito no les va a decir nada les va a costar un montón verlo así que yo preparé un grafo y vamos a hacer toda la preparación inicial para hacer Dijkstra voy a empezar a hacer Dijkstra y si alguno se quiere animar puede hacer un ciclo de Dijkstra o si no no lo van a practicar ustedes tranquilos ¿sí? entonces este es el grafo que les voy a dar en un potencial examen a resolver tipo háganme Dijkstra con esto partiendo desde el vértice A ¿ok? entonces para este algoritmo nuestro punto de inicio va a ser A ¿sí? creamos una lista de visitados que va a estar vacía creamos una lista de no visitados que tiene a todos creamos nuestra tabla donde vamos a tener A, B, C, D E, F como todos nuestros vértices vamos a tener una columna de distancias que en principio va a estar vacía y una columna que va a decir vértice anterior que es decir de dónde venimos o de qué vértice vinimos en el algoritmo que de vuelta va a iniciar vacía ¿sí? ¿qué vértice dijimos que íbamos a usar en principio? el A como el A es el primer vértice de entrada la distancia de A a A es 0 porque ya estamos parados ahí ¿ok? para el resto de los vértices vamos a ponerles infinito ¿sí? ahora como A es el punto de partida nosotros vamos a marcar a A como un nodo ya visitado ¿ok? ahora hasta acá fueron los primeros cinco pasos que les dije que es la preparación del algoritmo ahora voy a empezar a ciclar a través de esto y tratar de encontrar el camino mínimo de A hacia todos los demás vértices ¿bien? entonces de todos estos nodos yo voy a ir con A A es el que tiene menor distancia entonces y no estaba visitado así que lo voy a marcar como visitado ¿cómo elegís el punto de partida? vos lo mismo yo por consigna te dije que va a ser por A pero en otra consigna en tema 2 te podría decir empezás en C y ahí C es el que tendría 0 y todo lo demás tendría infinito ¿ok? ahora yo A ya lo visité es mi punto de entrada desde A ¿a qué lugares puedo ir? yo podría ir a B y me costaría 5 es decir 0 que es lo que me costó llegar a A nada y 5 que es el peso de la vista de A hacia B o podría ir a C perdón a D que es de coste 6 que es 6 más 0 que es la distancia que vengo arrastrando de A ¿ok? entonces de A a B yo podría llegar con coste 5 actualmente en la tabla llegar a B me cuesta infinito como me cuesta menos que infinito voy a editar esto y voy a poner un 5 acá ¿por qué? porque acabo de descubrir que hay un camino menos que el coste anterior que el infinito que vale 5 y que me va a llegar a B desde A ¿ok? además hay un camino que llega a D que va a costarme 6 que es menor a infinito y voy a venir ¿desde dónde? desde A porque en este momento estoy parado en A ¿ok? ahora como ya terminé el análisis de estos dos vértices que son perdón de estos dos aristas que son todos los aristas que tengo desde A ahora la pregunta es ¿a dónde puedo ir de los nodos no visitados que no haya bueno que no haya visitado con menor coste B o D voy a ir a B perdón marco A como visitado ya lo visité ahora voy a ir a B ¿por qué? porque de los nodos no visitados B es el que tiene menor distancia en la tabla ¿ok? ahora me paro en B de B yo puedo ir a C o a D por las dudas vean que marqué con azul a las aristas que ya analicé y no voy a volver a analizar entonces por más que de B pueda ir a A como ya es una arista analizada no la voy a volver a utilizar ¿bien? de B puedo ir a C o a D ir a C me cuesta 9 más 5 9 más 5 es 14 14 es menor a infinito por lo tanto lo reemplazo en la tabla y digo que ahora hay un camino hacia C con el nodo de partiendo desde B que es mi vértice anterior es el que estoy parado en este momento que me va a costar 14 ¿sí? y además podría llegar a ir a D que es 4 más 5 ahora 4 más 5 es 9 ¿qué pasa? 9 es más que 6 por lo tanto no lo voy a reemplazar porque ya existe un camino más chico que llega a D yendo desde A ¿bien? ahora marco B como visitado y la siguiente pregunta ¿por qué? porque ya analicé todos los aristas y la siguiente pregunta es ¿a cuál de los nodos no visitados C, D, E y F debería ir siendo que acá tengo que agarrar el que tiene menor distancia ¿a dónde van? a D a D exactamente ¿por qué? porque tiene 6 este 14 este infinito este infinito vamos a ir a D ¿alguien quiere hacer una recorrida parados en D de qué es lo que habría que hacer? siempre partiendo desde A esto fue partido partimos desde A pero el algoritmo sigue o sea empezamos en A porque tenemos que tener algo que valga cero si no el algoritmo no arranca si no continúo yo no tengo problema a ver yo me animo igual estoy un poco perdido pero ok no importa yo te voy guiando con preguntas o sea ya recorrimos A y B ahora estamos parados en D ok ¿qué aristas me tengo que analizar parándome en D? y bueno tendríamos que analizar el camino de D a F y de D a E perfecto ¿cuánto vale el camino de D a F? 8 8 ¿por qué? ¿de dónde viene este 2 más 6? el 6 creo que era el peso original y el 2 no al revés el 2 es el peso original o sea 2 es el peso de esta arista y 6 ¿de dónde viene? me mataste el 6 viene de la tabla lo que te dice este cacho de tabla cuando te parás en D es que vos llegaste a D con coste 6 claro ¿entendés? o sea lo que te dice esta tabla es existe un camino hacia D que te costó 6 entonces ese coste que ya venís arrastrando más el coste de correr de ahora moverte hacia F que es 2 va a generar un camino de 8 de coste 8 ahora ¿a dónde llegaste una vez que recorriste esto? llegué a F entonces tendríamos que poner en la tabla que tenemos distancia 8 y el vértice anterior es D exactamente ah bueno hice L primero perdón pero sí tenés razón esto sería 8 y esto sería D ¿por qué lo reemplazás? porque originalmente en la tabla vos tenías algo que decía infinito como decía infinito 8 es menor a infinito obviamente entonces lo reemplazás haceme el otro vértice ok ese sería 12 y el vértice anterior sería el D o sea exacto 12 y el vértice D este 12 ahora sí ahora sí quedó bien bueno y esto ya lo hiciste así que lo dejo ahí pero este 12 ¿de dónde sale originalmente? claro sale o sea tenés el peso de la lista que conecta D y E y después le sumás el camino anterior que fue de A D exacto que vos lo tenés en este cacho de tabla ¿bien? perfecto 6 más 6 es 12 12 es menor que infinito tuqui ahora ¿te queda alguna arista por analizar? yo creo que no no bueno entonces ¿cuál es? no, no, no desde D desde D no, no, no desde D no te queda ninguna entonces como ya analizamos todas las aristas de D ¿qué nos falta hacer acá? marcamos a D como visitado y lo movemos a la a la lista de nodos visitados ¿ok? ok bien gracias ¿alguien quiere hacer una ronda más de Dijkstra? si no me mando yo bueno me continúo yo ¿qué vamos a hacer ahora? de los nodos no visitados C E y F vamos a agarrar el que tenga una distancia más chica 14 12 8 obviamente el que tiene 8 y no está visitado que es F va a ser el nodo que vamos a agarrar entonces nos paramos en F vamos a analizar las aristas que no visitamos ya que no analizamos ya perdón es decir de F hasta C y de F hasta E y vamos a ver sus costes moverme de F hasta C me cuesta 7 más 8 que vienen de el 8 que vengo arrastrando más 7 que es el peso de moverme de F hasta C 7 más 8 es 15 es decir que podría llegar a C con coste 15 ya llegar hasta C me cuesta 14 de una iteración anterior entonces no voy a reemplazar este número analizo la otra arista moverme de F hasta E me costaría 8 que es lo que yo arrastro de F más 3 que es el peso de la arista que conecta F con E 3 más 8 es 12 mentira es 11 perdón ya estoy quemado 11 es menor a 12 entonces vamos a reemplazar acá 11 que es el nuevo coste más bajo para llegar a E y vamos a decir que venimos de F porque en este momento estamos parados en F ¿sí? ahora María pregunta si los costos son iguales ¿reemplazas el valor anterior o dejas el que ya estaba? déjame pensar en el algoritmo podés hacer cualquiera de las dos te da igual porque el camino vale lo mismo así que no te da igual toma una decisión yo podés directamente no reemplazarlos porque no no te suma nada entonces ya analicé las dos aristas que tenía acá con F entonces terminé de analizar F y lo voy a marcar como visitado me queda C y me queda E voy a agarrar E porque es el coste más bajo de entre los dos que me quedan entonces me paro en E y voy a preguntar ¿tengo aristas no visitadas hasta el momento? sí la que conecta a E con C moverme de E a C me cuesta 11 que es el arrastre que tengo por tabla más 1 que es el peso de la arista que conecta E a C 11 más 1 es 12 12 es menor a 14 por lo tanto lo voy a reemplazar y voy a decirle que la distancia mínima para llegar a C ahora la que encontré es 12 y el vértice anterior es E porque estoy parado en E al momento de hacer el reemplazo no me queda más aristas por recorrer entonces marco a E como visitado y lo único que me queda en tabla acá va a ser C me paro en C me fijo si tengo aristas no visitadas no tengo porque ya recorrí todas las aristas posibles no reemplazo nada porque ya recorrí todas las aristas y como ya recorrí todas las aristas marco a C como visitado y ahí una vez que ya no me quedan más visitas por hacer terminó el algoritmo de Dijkstra ¿se entendió? ahora vamos a los resultados pero ¿se entendió este algoritmo? bien ahora viene la segunda parte importante de haber realizado el algoritmo de Dijkstra porque más allá de que ustedes lo hayan ejecutado ahora y otro ejercicio de examen podría ser mirá este es el Dijkstra completado de un grafo sacame las conclusiones nosotros tenemos esta columna que es la que nos va a importar un montón que es el vértice anterior a partir de esto nosotros vamos a poder desarmar los caminos que creamos con el algoritmo de Dijkstra es decir y antes de ir a la pantalla de resolución vamos a hacerlo de A no tengo ningún camino porque A ya estoy en A gane para ir a B el vértice anterior era A entonces A B este es el camino más corto para llegar a B desde A para llegar a C que lo vamos a poner acá como fin yo tengo que haber venido de E es decir vine de E ahora voy a E y me pregunto para llegar a E ¿de dónde viniste? de F ¿sí? tenemos que ir a F para llegar a F ¿de dónde viniste? de D excelente y ahora vamos a D acá para llegar a D ¿desde dónde viniste? desde A y para llegar a A de ningún lado porque era nuestro punto de inicio entonces entonces el camino más corto para llegar a C voy a estornudar perdón para llegar a C es A D F E C y cuesta 12 en total de hecho esto ya lo puedo ir marcando bien para llegar a D tengo que venir desde A y A y A en el punto de partida y me va a costar 6 para llegar a F yo tengo que haber venido ay no nada que ver para llegar a E bueno para llegar a E tengo que haber venido de F y para haber venido de F tengo que haber venido de D y de D tengo que haber venido de A todos entienden lo que estoy haciendo para desarmar estos caminos alguien se perdió en el camino Valentín el camino más corto es como quedó ordenada la lista espera espera ahora vamos a algo así ¿alguien tenía alguna duda? no sé ahora si se escucha bien sí perdón no sé si aquí está los requisitos no perdón no no se escucha bien lo que me va pasando al menos a mí se me va cortando empezás a hablar y es corta 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 y no es tipiame Tiago perdón igual te espero mientras resuelvo el último que es relativamente directo para llegar a F tengo que haber venido de D y para haber venido de D vengo a D y viene de A que era el origen y esto me cuesta 8 y este que no le puse me cuesta 11 ¿si hay algún requisito para usar DixTrak? sí te lo había puesto creo que era que no tenga ay creo que lo conserva si me voy para atrás ya te digo había un requisito no me lo acuerdo de memoria no funcionen grafos con aristas de peso negativo los aristas tienen que tener todos peso positivo o mayor a 0 me lo guardo sí me lo guardo bien Ramiro dice o sea que le vamos sacando en cada fila sería el camino más corto no me termine de quedar claro el camino más corto claro sí a eso vamos ok entendieron todos cómo construir esto genial acá se los dejé en criollito entonces lo que tenemos después de hacer DixTrak es ¿qué sentido tiene una lista de peso negativo? que vos por alguna razón ganás recurso en vez de perder recurso al hacer algo no queda tan claro en un mapa o en algo de logística pero imaginate que esto fuera un mapa de procesos si hay un mapa de procesos en el que se ganan o pierden recursos vos podrías ganar entonces ahí tendrías una lista de peso negativo que en vez de afectarte te beneficia no me quiero meter en eso porque no es la idea pero algo así sería estos caminitos que acabo de hacer son todos los caminos partiendo desde A con el camino mínimo es decir que uno hubiera dicho capaz visualmente bueno anda de A a B y de B a C no porque eso me cuesta 14 y en realidad el camino más corto es este que me cuesta 12 a pesar de que sea A D F E C sigue siendo un camino más barato que el resto entonces de A hacia todos los nodos yo ahora tengo un camino mínimo y optimizado una cosita más ustedes saben que podría llegar a ser este array de nodos visitados A B D F E C a ver si si lo pueden deducir porque me da una cosita más de yapa de extra ciclo no porque esto no es un ciclo esto no vuelve a Tiago está en lo correcto es el camino y Edu creo que también es el camino más corto pasando por todos los nodos tengan en cuenta que esto no es el problema del viajante porque el problema del viajante me requiere volver a A y eso es mucho más complicado porque ahí tengo que validar el camino de vuelta tengo que recorrer A B C D E y F y volver a A entonces imagínense que este camino sea súper corto pero si yo terminé en C y ahora volver de C a A me cuesta 1500 de repente este ya no es más el camino óptimo porque capaz había uno que volviendo que volviendo por B a A me valía 5 ¿sí? entonces no confundan esto con el problema del viajante el problema del viajante se los tiré para que empiecen a pensar en complejidad algorítmica pero bueno Martín dice pero si arrancas en otro nodo no cambia eso sí por supuesto Dijkstra funciona con un nodo que le tenés que dar en este caso acabamos de hacer el Dijkstra arrancando por A los invito a otro día cuando tienen la cabeza más fresca repasen este algoritmo y hagan este algoritmo partiendo de C no sé o de D o de donde sea van a tener un resultado totalmente parecido pero distinto podría llegar a ser ¿sí? entonces tenemos todos los caminos más cortos partiendo desde A recorriendo todos los nodos sin tomar en cuenta la vuelta pero bueno supónganse que después de esto se van a su casa en vez de volver a A por lo menos saben cómo hacer el camino bien rápido y terminar su día ¿sí? una consulta sí cuando me den la tabla de vértices distancia vértices también deberían darme tipo la lista de visitados porque yo con tan solo ver la tabla no te puedo decir cuál es el camino mínimo pasando por todos los nodos ¿no? ah sí pero digamos si yo te doy esto así si te doy esto vos también sabés el camino pasando por todos mínimos pero ponele que no te diera esto ponele que esto no te lo doy y te digo mira esta es la tabla de extra y te digo dame el camino más chico para llegar a C desde A y ahí vos tenés que hacer esto que yo hice vos querés llegar a C venís desde E sí y venís si venís desde E venís desde F si venís desde F venís desde D y si venís desde D venís desde A esa sería la respuesta que vos me tenés que poner en el final pero si me pidieran pasar por todos los nodos no estaría pasando por B ese es el tema pero acordate que Dijkstra no resuelve pasando por todos los nodos esto de acá te lo da de yap a Dijkstra pero el objetivo de Dijkstra es partiendo de un vértice lo teníamos acá la definición acá para la determinación del camino más corto dado un vértice de origen hacia el resto de los vértices en un grafo no es el camino más corto recorriendo recorriendo todo eso me lo da de yap a yo lo que me refería es si el ejercicio me llegara a preguntar pasando por todos los solo con la tabla no podría decir no solo con la tabla no tenés que tener también el array de visitados pero no te vamos a dar un ejercicio que no se pueda resolver no te preocupes por eso y una consulta para calcular el costo pasando por todos los por todos los nodos eso tampoco tipo si no tengo el gráfico no lo podría calcular ¿no? tipo viendo la tabla nada más no necesitarías el gráfico ok perfecto necesitarías el gráfico porque este incluye a todos y ahí el camino que es a, b, d, f, c bla, bla, bla tendrías que hacer 5 que es este digamos voy a volver a agarrar el lapicito pero sería 5 más 4 9 más 2 11 más 3 14 más 1 15 ahí tendrías el camino total si necesitas el gráfico al menos perfecto listo muchas gracias no hay problema de vuelta igual chicos no les vamos a dar un ejercicio que no puedan resolver con las cosas y si sin querer lo hicimos obviamente les vamos a decir che chicos nos olvidamos de pasar de esta cosa aplicaciones de grafos redes sociales es un gran grafo facebook instagram todo eso y de hecho es un gran grafo muy marketineable gps compiladores intérpretes para hacer todo el hilaje de procesos se usan grafos todo para lo que sea un balanceador de carga en redes de computadora servidores y demás todo eso es balancear la carga entre distintas redes eso es grafos ya no está en las especializaciones pero en la especialización de redes veían eso para hacer rutas en gps y demás también red neuronales es un grafo hay redes neuronales que son grafos pero son más complejas que eso así que no sé si metería solo en la inteligencia artificial con eso perdón mi gata está haciendo redes raras preguntas dudas terminamos con la clase y si Lucas no tenía nada más estamos estamos pero alguien tiene alguna duda Lucas dice nada así que última oportunidad para hacer alguna pregunta estamos bien bueno les devuelvo 47 minutos muchas gracias genial gente bueno espero que les haya gustado creo que no hay más clases conmigo por lo menos pero los voy a ver en la retrospectiva de la materia seguro bueno genial nos vemos en la naturaleza